Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de DobleClick Tutoriales. Si tenéis una cámara como esta, os voy a enseñar cómo podéis configurar esta cámara en Canon, por ejemplo, como una webcam. Vamos a utilizar un software oficial de Canon que nos va a permitir convertir esta cámara en una webcam para poder hacer nuestros streamings o nuestras llamadas o conferencias. ¿De acuerdo? Así que nada, si estáis interesados, quedaros hasta el final para no perderos ningún detalle y que todo funcione correctamente y tomar asiento que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la página de Canon y vamos a descargar el software EOS Webcam Utility de Canon. En esta página que os dejaré en la descripción del vídeo, podréis descargar el programa. Tenéis la versión disponible para Windows y para Mac y en la misma página, más abajo, vais a tener todos los productos compatibles y todas las cámaras que son compatibles con este software. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hayáis verificado que vuestra cámara está correctamente homologada, vamos a hacer clic en descargar la versión que corresponda. Y en este caso voy a descargar la versión para Windows y nos va a salir un formulario donde vamos a tener que registrarnos para poder descargar este software. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner nuestro nombre, apellido y una dirección de correo. Marcamos, si queremos recibir noticias y ofertas, marcaríamos esta opción y en caso contrario la dejaríamos sin marcar y haríamos clic sobre enviar. Una vez que ya estamos registrados, hacemos clic sobre el enlace, dar clic aquí y veis que empieza la descarga de forma automática. Entonces, vamos a nuestra carpeta de descargas y tenemos aquí el fichero que vamos a proceder a extraer para realizar la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí unos instaladores, la versión de 32Wid, la de 64, pero lo más sencillo es hacer clic sobre el botón setup y él solo, de forma automática, cogerá la versión que le corresponda. Hacemos clic, botón derecho, ejecutar como administrador para evitar problemas. Seleccionamos el idioma, español, siguiente. Hacemos clic en siguiente. Estamos de acuerdo para poder continuar y en la ruta por defecto, siguiente. Y por último, hacemos clic en instalar. Aquí esta página detrás la podemos cerrar, el navegador ya lo podemos dejar cerrado y vamos a esperar a que finalice la instalación. Nos va a instalar el software de Canon, hacemos clic en instalar y vemos que ya ha finalizado la instalación, por lo que hacemos clic en finalizar. Ahora vamos a proceder a encender la cámara para que nuestro ordenador la detecte. Y podamos continuar con la instalación, como veis, ya aparece aquí nuestra cámara, Canon EOS 1100D. Y hacemos clic, podríamos abrir y explorar la cámara. En este caso, como la vamos a utilizar como webcam, vamos a esperar a que finalice toda la configuración y vemos que el dispositivo ya está listo y configurado para usarse. Por lo que si ahora cerramos esta ventana y vamos a un BIOS Studio o a cualquier software donde podamos capturar la imagen de la cámara. Vamos a ver que si venimos aquí y agregamos una fuente, vamos a seleccionar dispositivo de captura de vídeo. Vemos que tenemos Android Cam y nos aparece una nueva opción que no tendríamos antes, que es la EOS Webcam Utility. Si tenéis la cámara, veréis que habrá conectado y habrá hecho como cuando se realiza una foto. Entonces, vamos a seleccionarla y vamos a esperar unos segundos a que nos muestre la imagen. Como veis, ya tenemos aquí la imagen de nuestra cámara y en función de si la tenéis conectada por USB 3.0 o no, irá más rápido o más lento. Entonces, puede ser que a la hora de hablar tengáis un pequeño retardo entre el audio y el vídeo. No se suele notar mucho, sobre todo cuando estéis streameando en pantallas más pequeñitas y demás. Entonces, vamos a hacer clic en aceptar y como veis, tenemos aquí la cámara que la podríamos ir cuando esté pequeñita y estemos streameando y jugando. Pues casi no se va a notar nuestro delay. De todas maneras, veis que aquí la imagen aparece en las líneas negras. Esto lo podéis solucionar como siempre pulsando Alt y recortando hasta que se quede como vosotros queréis. Luego esto lo podemos agrandar. Es más pequeño. Esto ya es lo de siempre para poder ajustar vuestra webcam o vuestra Canon cámara como webcam. Si queréis, dentro de la configuración de audio avanzada, podríamos incluso en el propio vídeo poner algún tipo de delay para que tanto el vídeo como el audio, cuando estemos haciendo streaming y demás, se sincronicen. Pero yo me estoy viendo ahora mismo en la pantalla y tanto el audio como mi voz funcionan bastante sincronizados. Entonces, como decía, no creo que sea necesario a no ser que lo tengáis conectado a un USB que no sea, por ejemplo, 3.0 o superior. Bien, en la cámara también podemos configurar la resolución y cómo queremos grabarlo en caso de que lo permita. Por ejemplo, si vamos a dispositivo de captura y hacemos clic en propiedades, tenemos la opción de tipo de resolución dispositivo predeterminado o bien podemos seleccionar la opción de personalizado. Esto lo que nos va a permitir es configurar la resolución de salida de la imagen, nos va a mostrar todas las resoluciones que la cámara permita, los frames por segundo, si queremos 30, emparejar los frames por segundo de salida. En este caso serían 30 o los frames por segundo máximos que permita la cámara. Cada vez que hagamos un valor, la cámara se va a reiniciar para empezar a trabajar con esa configuración. Entonces tenemos el formato de vídeo, tenemos el espaciado de color, tenemos los rangos de colores. Podéis tocar varias configuraciones aparte de la opción predeterminada que a mí, la verdad, me está funcionando muy bien. Entonces que sepáis que tenéis esta opción y podéis trabajar y jugar con los valores hasta conseguir el efecto deseado. Y nada amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Solo me queda añadir a lo que ya he dicho anteriormente, que es recomendable tener una batería de las que se conectan a la corriente eléctrica. De esta forma evitaréis que se os agote la batería y que la cámara se apague. ¿De acuerdo? Entonces seguro que la podéis comprar por cualquier plataforma online o en alguna tienda que se dedique un poco a la fotografía en vuestra ciudad o en vuestro barrio. Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios que la responderé lo antes posible. Y suscribiros al canal si queréis más contenido interesante, porque va a venir cosas muy muy buenas y proyectos que tengo en mente muy buenos también. Entonces nada, suscribiros, compartir el vídeo y echarle un ojo también al vídeo recomendado que os dejo a continuación, que seguro que os va a gustar mucho. Saludos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.